Hacer mercado siempre ha sido una de las tareas más complejas del hogar. Pues estando acá en Estados Unidos existen muchas opciones de ahorro. Hoy me van a acompañar por las rutas que usualmente hago para conseguir mercado y así hacerlo mucho más económico. La primer parada siempre la convierto en el dólar tri. El dólar general y el family dólar no cobran a un dólar. Entonces la primer parada siempre la hago en el lugar de un dólar para poder conseguir las cosas de la lista que están al menor precio y así ahorrarme las visitas a otro lado que puedo conseguir en un dólar aquí. La primer parada usualmente es en las zonas de aseo. Se consiguen bastantes cosas que sirven para limpiar y pues limpiar casi todo es lo mismo. Entonces uso lo de aseo. En lo que sí nos recomiendo comprar aquí es en las de lavandería de ropa porque en mi caso toca utilizar demasiado producto para tener los resultados. Voy a aprovechar que estoy aquí para llevar también cosas que siempre digo voy a comprar y nunca compro. Yo vuelvo y les hago la claridad que aquí las cosas son a 1,25. Que es lo que vale cada cosa y es mucho más económico. Lo que se juega es la cantidad versus la calidad pero aguanta venir aquí y comprar cosas. Ando buscando las esponjas para lavar los platos pero solo encuentro platos. En la zona de comida no confiaba y ahora lo que hago es agarrar ciertos productos que ni van ni vienen. Por ejemplo este arroz lo agarré porque solo como arroz y me sale más barato pagar 1,25 por el arroz que comprarme casi la misma cantidad por 5 dólares en el Walmart. Por lo menos este de 5 libras tiene un precio de 2 dólares 94. Y este de acá que fue el mismo o pareció el que compramos en la tienda del dólar por 1,78. La diferencia fueron 50 centavos que nos ahorramos. Para economía y ahorro el primer sitio la tienda del dólar. Hay cosas que si vale más la pena comprar en otro sitio y hay cosas que aquí no se encuentran. Entonces toca venir preparado para una ruta más general. Yo me he pasado con la crema dental que encuentro esta por 1,25. Y esta misma por 1,75 en el Walmart. Son casi 50 centavos de diferencia que no voy a cambiar. Entonces de una vez agarro la que quiero aquí. Hay bastantes incluso productos del aseo, de higiene, de desodorantes. Acabo de encontrar la zona de herramientas. Pero es increíble que esta cosa es para poder uno trabajar, pintar, hacer cosas para trabajo. Puedo encontrar aquí por 1,25. Dejo en claro que esto no es publicidad para nada. Esto es solo yo haciendo mercado. Finalizar esta tienda, cosas desechables como para fiesta y cosas que uno puede comprar barato y votar. No se tiene que preocupar por el precio. Esta tienda por más de que es la tienda del dólar, tiene productos de 3, 5 hasta 10 dólares. Pues porque no se pueden quedar vendiendo solo una cosa. La primera compra, 11 dólares por todos estos productos que son productos que se acaban rápido y así como llegan se van. Dejé pasar un par de productos que si no estaba seguro de tenerlos por cuestión de la marca. Porque muchas veces prefiero una u otra marca en cosas como la leche, en cosas como productos de comida más que todo. No es el más económico pero sí es la vieja confiable. En el Walmart se encuentran casi todos los productos. Es una de las tiendas más grandes del país. Y esta es una de las tiendas más grandes que ahí tiene desde cosas para al hogar, cosas para bebés, para carros. Básicamente una tienda que lo tiene todo. Las cosas que no encontré en la tienda del dólar las vengo a buscar aquí para que se hagan un poco más económicas. Es el sitio que yo uso para comprar lo que es carnes, pollos, pescados porque sale mucho más barato. Recuerden que muchas cosas están pesadas y el precio se va por el peso. Uno cae en una vaina de comprar cosas a tamaño muy grande y cosas que se pueden dañar. Entonces si uno tiene el suficiente almacenamiento, sí aguanta comprar bastante. Si no, sepa que hay porciones medias y porciones pequeñas para llevar. En el pollo yo agarro uno que viene en seis pechugas, pero la diferencia es el número y el peso. Entonces prefiero llevar el más barato porque ese más barato me deja a mí tener la misma cantidad de pechugas que voy a cortar por la mitad y me voy a comer para mí. En las islas del medio hay cosas con bastante descuento que o están cerca de vencerse o simplemente las quieren sacar de descuento. Nunca, nunca dejen pasar de revisar la fecha de caducidad porque muchas de estas cosas parece que no vencieron y están vencidas. Usualmente aquí compro por paquete gigante porque sale más barato inclusivamente. Por ejemplo rápido, este mozzarella, Grid Value, que es la marca de Walmart, 3.98. El mismo en tamaño grande, 7.48 y la diferencia son de 32 a 8 onzas. A diferencia de agarrar el Supreme que vale nada más 10 dólares y ya son 5 libras, aguanta bastante este. En repetidas ocasiones uno se deja llevar por el empaque. Muchas veces este empaque se ve bonito, se ve más fácil de usar, pero es mucha menor cantidad. Lleva uno 300 gramos por 3 dólares y aquí uno se lleva una libra por 2 dólares, lo que sale mucho mejor comprarse este. Y lo mismo que hablábamos hace un tiempo, la marca Grid Value es una de las más económicas propias del Walmart. Entonces sale más barato comprar también con Grid Value. Y si a estas alturas del video les ha parecido interesante productos, consejos, cualquier cosa que esté extra aquí y que usted le dé valor, por favor, pégale abajo el like, ¿sí? No olvide darle al botón de suscribirse. En cuestión de huevos, solía comprar así la cajota de 30 y con la inflación ya está en 19 dólares. Yo la cansé de comprar alguna vez en 2 dólares, entonces estoy a comprarlo barato. Aquí uno está buscando un producto donde uno ve todas las latas y no está ahí por el simple hecho de ser té. A lo menos ahorita agarrando el té está la opción Grid Value por 5 dólares, que sabe a lo mismo que la de té de limón Lipton por 7 dólares, que son 2 dólares de diferencia y muchas veces prefiero agrarme los 2 dólares. A mí siempre en la zona de cereales me pasa que no sé, no sé de tanta opción que hay cuál escoger y muchas veces uno se equivoca y agarra unos sabores tan bellos que prefiero siempre llevar o sucaritas o Fruit Loops o Choco Crispy, que son los básicos. Ahorita que estoy agarrando estos productos tan grandes me pregunto, ¿cómo voy a llevar todo esto en una moto? Ese es el perraco problema de no tener el carro. Esta es una forma muy moderna de ser anticuado. Tengo mi lista y la voy tachando así cuando ya saco algo con el mismo dedo, es muy anticuado pero a la vez es muy moderno. Esta vaina es tan grande que llevo dando un poco de vueltas buscando salsa BBQ y salsa de tomate, que no sé si por ahora ya la habré pasado. En este caso me voy a comprar este pote grande y lo voy a rellenar en la que ya está en la casa, así tengo todavía una reserva y tengo el mismo pote que dice Hens, así, cosas que lo mantienen a uno humilde en Estados Unidos. Pillen que no es broma, de verdad preferí rellenar esta de Tomato Hens, esta que fue la que compramos, utilizarla para rellenar esta. Cosas que lo mantienen a uno humilde. No sé cómo voy a llevar todo esto en la moto. Y me gustaría que comentaran cuál otra tienda les da curiosidad por conocer. Estas tiendas tienen de estas máquinas en las cuales uno mismo se encarga de pagar. Ya escaneé todos los productos, los metí en bolsa. Ahora es momento de meter la tarjeta. Estas cajas algunas no hacen tan cash, tienen que tener eso muy en cuenta porque es muy delicado. Va a ser un inconveniente como meter todo esto en la moto. De estos lugares que les voy a compartir es el Kruger. Ahorita me hizo falta un solo producto que tuve que venir aquí porque este es el único lugar que lo compran. Pero no les voy a mostrar adentro, sino les voy a dar el consejo que va relacionado a este sitio. Existen un montón de cosas que son tarjetas de beneficios. Tienen un código en el cual uno es cliente frecuente y le bota unos descuentos demasiado buenos. También pueden estar ligados con el número de celular. Compra su mercado normal, le mete el número de celular y le da descuentos. No está de más pensar en volverse cliente frecuente o en aceptar esas tarjetas de cliente frecuente que ofrecen los centros de mercado, los supermercados y aprovechar tener esa ventaja. Walmart tiene una aplicación con centro de descuentos que hace hasta el 50%. Por eso aprovecho Walmart. Espero que con esta aventura hay un par de consejos sobre cómo comprar las cosas más baratas en Estados Unidos. Puedan tener mayor economía en su bolsillo mientras hacen mercado. Ojalá les haya gustado bastante este video y nos fijamos mañana en una próxima aventura.